Un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Fray Matías de Córdoba iniciaron a partir de este jueves una serie de actividades como botear y vender comida para recolectar fondos y llevaron obsequio a niños y niñas con discapacidad. Este 30 de abril, Adela Fernández López López invitó a la sociedad en general a unirse a esta noble causa y así organizar una fiesta infantil y llevar una sorpresa y sonrisas a niños de escasos recursos. En un recorrido por los principales parques de la ciudad, las alumnas de la Licenciatura en Educación Especial dijeron que con un peso o bien un juguete puede ser el donativo de cada persona, por lo que durante estos días seguirán recorriendo las calles del Centro Histórico con el fin de obtener más recursos. Cada año se hace un evento para estos niños, pero como cada año la situación de la normal cambia, podemos incluso pedir donativos o hacer ventas o alguna de estas actividades que nos genera el recurso para darle un buen evento a esos niños. Aquí en Tapachula sí existen varias escuelas de educación especial, que están los CAM, de San Capep y está USAER y a esos hacemos el llamado a quizás alguna de esas escuelas o incluso fuemos a los niños que quizás no están en una institución educativa. ¡Gracias!